Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Muy bien, nuevo bloque de 678, Glenn, ¿te habías quedado con algo respecto de las palabras de Galeano? Sí, creo que Galeano nos hace un poco de trampa cuando habla de los intelectuales porque él es un intelectual, digo, no es un tema de corazón y cabeza, digo, intelectuales fueron Jauretche, Roberto Ard, y digo, esta mesa está compuesta por gente que forman parte de la intelectualidad. El intelectual tiene un rol en la sociedad, y me parece que lo que está diciendo Galeano es que ese rol tiene que ser asumido en un compromiso con la gente, y me parece que la Argentina ha tenido muchos de esos intelectuales que han asumido ese compromiso, y Galeano es un ejemplo mismo de eso. Claramente, muy bien, vamos a pasar a otro tema, en este caso un informe con una interna inesperada, porque Gelblum anda criticándola a Beatriz Sarlo, y Sarlo sigue diciéndonos cosas a nosotros, y también en este informe hay un final inesperado, lo vemos. Inesperada interna en la Corpo, Gelblum celoso de Sarlo, y un final de informe memorable. En el cónclave del año pasado en que Mañeto entregó a las piezas claves del monopolio Clarín la famosa carpeta roja de instrucciones, los únicos periodistas invitados fueron Nelson Castro y Samuel Gelblum. Este último, al día siguiente, retribuyó la invitación con desmesurados elogios. El otro día cuando lo conocí a Héctor Mañeto, me encontré con una persona realmente excepcional, y realmente conocí un personaje que, entendés que hay gente que es diferente, y que realmente me enseñaron cosas de eso que no se aprende en la escuela, que no se aprende en ninguna universidad, los testimonios de vida. Ya volveremos a esto. La semana pasada, tras un informe sobre los méritos de Gelblum para obtener el premio Clarín, Beatriz Sarlo en 6-7-8 debió criticar a su colega. Y el ganador es... ¡Hola Chiche! ¡Radio Mitre! ¡Hola Chiche! Chiche Gelblum, periodista por auténtica vocación. Es una luminaria el señor Chiche Gelblum. Por esto lo premiaron. El mediado 2 de abril en el Marvina se mantiene el día viernes, no sé, no sé qué decirte. El 24, ¿qué? El 24 de marzo es miércoles. El 24, ¿por qué? El día de la memoria. El día de qué? ¿En qué es el 24 de marzo? ¿En qué es el 24 de marzo? Pati sigue preso, ¿no? Pati sigue preso. Sí, es preso. Este... Le mandamos saludos, lo operaron hace poco. Yo le mando saludos porque no puedo ser conocido de Pati. De esa un problema es que yo le salude a Pati. Cada uno hace lo que quiere, pero Pati no era un buen policía. No sé, a mí no me consta, no le probaron nada, fue diputado. ¿Y por qué está en cara por las dudas? Sí, hay mucha gente en cara por las dudas. Sobre la revista Gente, Chiche Gelblum, los premios Martín Fierro, no tengo sino la opinión que puede salir de una crítica muy fuerte de ese mundo televisivo, de esa revista que estuvo con la dictadura, sin duda, de alguien que no se acuerda de qué fecha es el 24 de marzo, sin duda. A los pocos días, Gelblum, en diálogo con Eduardo Dualde, anunció que llevará a la tanqueta a los tribunales. Yo tengo un programa que se ocupa de mí permanentemente, por suerte, digamos, ¿no? Yo tengo un programa que me da todos los días, digo, prolijo. Este, 6, 7, 8, me dedican, el segmento del programa me lo dedican a mí. Yo incluso pienso recurrir a la justicia por eso. Porque la verdad que me están instalando como un monstruo cuando yo creo no serlo. Bueno, usted tiene un pasado en el comunismo muy oscuro, Chiche. Pero no creo que me persigan por el pasado comunista, al revés, me persiguen por otra cosa, me parece. Si me persiguieran por el comunismo no tengo problema. Están instalando una fórmula gebeliana, ¿entendés? De mentir sobre mí para que creen cosas. Es una persecución nazi. Es una persecución nazi. Manipulan todos los textos, manipulan la información. La última, y se le dieron a Martín Fierro a un defensor de genocida. Porque hablé con la mujer de Pati, cuando Pati estaba tirado de una enfermería que no la atendía. Y yo dije, sea culpable o inocente. Nadie, no se le puede contestar al genocida, lo mismo con lo mismo que hicieron ellos. ¿Cómo la atendieron a un pati? Bueno, eso lo consideraron una defensa de un genocida. Pati sigue preso, ¿no? Pati sigue preso. Sigue preso. Este, le mandamos saludos, lo operaron hace poco. Yo le mando saludos porque no puedo ser conocido de Pati. De hecho, es un problema que yo salude a Pati. Cada uno hace lo que quiere, pero Pati no era un buen policía. No sé, a mí no me consta, no le probaron nada, fue diputado. ¿Y por qué está en cara por las dudas? Sí, hay mucha gente en cara por las dudas. Yo lo considero una defensa de un genocida. Yo no me puedo olvidar nunca lo que es el 24 de marzo. No, obvio que no. Además, yo fui un protagonista. Así que imaginate si debo saber o no qué pasó el 24 de marzo. Revista Gente, diciembre de 1976. Jefe de redacción, Samuel Helblum. Las setenta y seis caras del setenta y seis. Jorge Rafael Videla, presidente de la nación. La mayor responsabilidad. Un ejemplo. Antonio Domingo Buzzi, gobernador de Tucumán. Combatió la guerrilla. Trajo la paz. Las setenta y siete caras del setenta y siete. Coronel Juan Ramón Camps. Actuación destacada contra la subversión. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía. Su meta, recuperación del país. Además, yo soy un protagonista. Así que imaginate si debo saber o no qué pasó el 24 de marzo. Seis, siete, ocho con estilo canchero y sobrador. Ni se inmutó e ignoró olímpicamente la embestida del ex jefe de redacción de Gente en los primeros años del genocidio, del robo de bebés, etcétera, etcétera. Fue entonces que Helblum, en su página de internet, decidió escribirle una carta a Beatriz Sarlo con tono de reproche, que a continuación recortaremos. DiarioVeloz.com Samuel Chiche Helblum. Conmigo no, Sarlo. Mi estimada Beatriz, estuve repasando tu participación en el foro nazi-fascista 6-7-8 y descubro que tu brillante inteligencia no alcanza para evitar caer en la trampa de las espadas manipuladoras de los productores de dicho programa. Qué lástima, estimada Beatriz Sarlo, que hayas caído en la trampa y te hayas comido el amague de las basuras nazis de 6-7-8. Como dicen los amigos de Canal 9, ¡durísimo! Volvemos a la tesis inicial. ¿Acaso está celoso Helblum porque Beatriz lo destronó en la preferencia mañetista? Tranquilo, Chiche, porque Sarlo, envalentonada tras la rotunda paliza que nos propinara, empieza a patinar. 6-7-8 Facebook moviliza mucha gente en la plaza. Hay una cosa de buena onda y de chabonismo de buena onda. Vos viste cuáles son las fotos que eligen de la gente. Uno podría decir, es estética chabona. Entonces hay una cosa de buena onda y de chabonismo que es antielitista y eso es simpático, de algún modo. La gente es fea en general en 6-7-8. La gente es fea en general en 6-7-8. La imagen es fea, el decorado es feo, todo es feo y eso frente a una televisión muy glossy, muy brillante, muy glamour, muy perfecta. Marca una diferencia. Marca una diferencia que la acerca a la gente. Esos son aciertos, eso alguien lo pensó. Dedicado a nuestra vencedora, el mejor Bernardo Neustadt y un videoclip con la canción que inspiró al club de La Buena Onda. Que huye el horror, que muera la tristeza. Que la fea fealdad huya aterrada y una nueva belleza. Siempre joven, habita en tu morada. Que eso es todo. Qué lindo, eh. Qué lindo. Vos viste cuáles son las fotos que eligen de la gente. La gente es fea en general en 6-7-8. Vos viste cuáles son las fotos que eligen de la gente. La gente es fea en general en 6-7-8. Bueno, muy bien. A ver, Glenn. Te escucho. Como siempre son muchos temas, digo... Igual te trajimos a por fulero, no por un... Me quedó... Me quedó claro que el día que dijeron que en 6-7-8 había que invitar feo, me trajeron a mí. Está bien. No, digo, yo pensaba empezar por el lado de Chiche, pero voy a decir algo también sobre lo que dijo Sarlo para pensarlo en otra clave, que no es un tema menor. Que tiene que ver cómo el dispositivo televisivo piensa los sectores populares y cómo acepta la televisión a los sectores populares. Porque lo que dice Sarlo no es otra cosa que la necesidad de estetizar la pobreza, estetizar a los sectores marginados. Cuando la televisión, digo, vamos a traer a referencia la ficción actualmente, que se llama El Puntero, va a ir a describir esa forma, esa condición de vida, lo hace desde una estética que lo que hace es limpiar la crudeza y lo que trata es de estetizar esas condiciones. En ese sentido, cuando dice que 6-7-8 recurre a otro tipo de estética, me parece que está hablando bien de 6-7-8. Porque lo que hace 6-7-8 es incluir lo que está afuera del dispositivo televisivo y es dar lugar a fotos que no tienen la iluminación ni tienen el maquillaje, sino que es la foto de la gente. Y esa foto de la gente tiene la belleza que tiene la gente. Y me parece que en eso hay que ser más generoso a la hora de interpretar a Sarlo. Me preocupaba más lo que se plantea alrededor de Helblum, que puede disparar a muchos tipos de zonas de reflexión. Digo, me parece que hay una que es inmediata y que nos remite a preguntarnos por qué, en 30 años de democracia, ciertas figuras siguen ocupando como el centro de una escena. Digo, 30 años después, Chiche Helblum sigue siendo una referencia en el campo periodístico. Y eso es un dato que tiene que ver con que no se ha sabido construir formas alternativas de construcción de prestigio y de presencias periodísticas. Y yo no lo quiero caracterizar tanto en términos focales, personales. Me parece que Helblum, él mismo lo dice, él fue un protagonista de esa época. Y me parece que Helblum peca de lo mismo que peca el sistema de medios. Se le puede pedir autocrítica a todos los sectores. Quienes no hicieron autocrítica fueron los medios. Digo, cuando Clarín sacó, cada 10 años, cuando se cumple una nueva fecha, el 24 de marzo, Clarín hace ediciones especiales. Y en esas ediciones muchas veces tiene la tendencia a escarbar en la memoria, posicionar de cierta forma a los actores. Cuando se cumplieron 30 años, se hizo todo un suplemento donde se generó distintas columnas donde se hacía una autocrítica. Del mundo sindical, de la política, del deporte. La última página se suponía que era la autocrítica vinculada a los medios. No, fue un reportaje que hablaba del atentado a la AMI. Digo, los medios nunca hicieron esa autocrítica. Y bien haría alguien, que fue protagonista como Helblum, que participó de una de las editoriales más cómplices y vergonzosas de la dictadura, asumir la obligación que él tiene de hacer una autocrítica. A ver, Jorge. Sí, yo no creo que la vaya a hacer porque sigue pensando como pensaba en ese tiempo. A favor, no cree que los militares hayan hecho violaciones de derechos humanos. Debe pensar que probablemente fueron excesos. No sé, no me parece que él haya cambiado, pero tampoco hay sectores de la sociedad que hayan cambiado. Hay otros sectores que sí, y hay sectores que siguen pensando de ese modo. Helblum me parece que expone un poco ese tipo de pensamiento. A mí me preocupa más que la persona, que por cierto en televisión es más fácil ocuparse de personas, me preocupa cómo, digamos, 678 produjo un acontecimiento, ese debate con Sarlo. Ese acontecimiento, luego fue secuestrado el sentido de ese acontecimiento por los grandes medios, hasta convertirlo en quién ganó. ¿Qué importa quién ganó? ¿Y si Sarlo, qué ganó si ganó? O sea, ¿a mí qué me cambia la vida que, supongamos, Orlando no le haya contestado en ese momento? Porque es una pregunta que no la contestó Sarlo. ¿Qué quiere decir que ganó? ¿Y en qué me enriquece a mí como persona que, supuestamente, Sarlo haya ganado? No era una pelea. Se puso berreta el sentido de lo que es un debate televisivo. Imagínate, por ejemplo, si Foster fuera entrevistado por Clarín o TN o Canal 13 para opinar sobre las manipulaciones que hace Canal 13. Eso no pasa. Y pasó en 678 que vino Sarlo a criticar el programa. Ese acontecimiento, lo peligroso es que fue secuestrado el sentido del acontecimiento. Claro, claro. Para la tribuna de quién ganó y quién perdió, digamos. Creo que hay dos cosas en el informe con las cuales no estoy de acuerdo. Y creo que estamos tironeando mucho la cosa. Cuando el informe plantea, por esto ganó Chiche Gerlund. Digamos, por haber dicho lo de Patio, por lo que es otra cosa. Digamos, Biondini tiene un programa de radio y no ganó. Se ganaría el Martín Ferro todos los años. Entonces, me parece que ahí estamos como enchastrando la discusión. De la misma manera, cuando él se enoja con Sarlo, va a decir que está celoso porque ahora Sarlo ocupa el lugar del magnetismo. Yo qué sé. Esto es todo. Mañana espero que me atienda la producción. Lo que vos decís... Yo creo que estamos en un punto para discutir esas cosas. Quisiera ponerlo todo así porque me parece que fue un buen disparador respecto de la autocrítica del periodismo. Yo creo que la crítica del periodismo la está haciendo el receptor. Con sus dudas, con su descreimiento, más allá del disparador que produce un programa como este. Respecto de la renovación de los periodistas. Porque vos te tenés que preguntar, y yo me lo pregunto todos los días, ¿por qué yo estoy acá a la edad que yo tengo y no está alguien más joven que yo? Y hablo de mí porque es el ejemplo más cercano. Pero hay otros periodistas notables en la televisión que hace años que están y conservan su lugar. Y creo que no hubo renovación en el periodismo porque el periodismo se siguió nutriendo y alimentando de lo mismo que se alimentó en aquella época de la dictadura. El periodismo, al ser dominante por unas empresas de intereses como vos explicaste o lo explicamos, los periodistas crecieron y se nutrieron adiestrados en esas empresas. Por lo cual no hubo necesidad de cambiar a los viejos. Y los jóvenes que se adhirieron a eso, y acá me puedo enojar con todos los jóvenes que triunfaron, son parte del dominio de esas empresas. No son periodistas que nacieron en el descampado y que se incorporaron al periodismo después. Son periodistas que se alimentaron dentro de los propios medios que no se autocriticaron en general. Te corto acá hablando, te corto acá porque vamos a seguir con ese debate en el próximo bloque. Nos vamos a un corte y ya volvemos, dale. ¡Nada! ¡Nada personal! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada personal! Ella no puede pensar, está aburrida De tanto simular, cayó dormida Busco un deber Algún mensaje entre líneas Busco alguien Busco un deber